El abogado Manuel Urbina Lara fue condenado esta mañana a cuatro años de prisión por el supuesto delito de homicidio imprudente. Así lo confirmó el doctor Noel Alonso Cano, abogado defensor de Lara, quien expresó que no apelarán a la sentencia debido a que eso permitiría de algún modo prestarse al juego de las autoridades. Si nos han notificado la sentencia del juicio del doctor Urbina Lara, la judicial ha decidido imponerle cuatro años de prisión y ordenar la suspensión de la licencia de conducir del doctor Lara. Y ha dicho que no le suspende la pena porque según el criterio de ella tiene diversos antecedentes, lo cual no es cierto. Se está mencionando en la sentencia de que supuestamente tiene antecedentes en otros años por otro tipo de delito, pero yo estoy sorprendido porque no sé de dónde sacaron eso, porque nunca en el proceso el Ministerio Público ni ninguna otra persona haya señalado o comprobado tales antecedentes. Es un argumento peregrino para de alguna forma justificar la injusticia que se hace de ponerle los cuatro años. El doctor Urbina me ha expresado que piensa que esto es una farsa y que él no se va a seguir prestando a esa farsa y que no va a apelar. Esa es la indicación que él tiene. Familiares de Urbina Lara rechazan la condena y aclaran que todo este proceso fue manejado a conveniencia de las autoridades. Una sentencia que realmente la hicieron a la medida de ellos para perjudicar al doctor Urbina Lara. Es una sentencia que se hizo, se prefabricó, una sentencia que fue hecha con alevosí y premeditación para llevar a esta conclusión, a una condena de una persona siendo inocente. El doctor Urbina Lara no es ningún asesino, es un profesional, es un hombre del derecho, es un hombre que ha dado la vida por este pueblo. Aquí nosotros vamos a seguir, vamos a continuar y vamos a solicitar y vamos a luchar porque Manuel es cierto, hubo un accidente, no hubo dolo. En este juicio, desde el de un inicio la fiscalía comenzó a hacer las cosas de una manera predeterminada. La fiscalía desde un inicio no aceptaba mediación de ningún tipo, o sea que la fiscalía aquí se aprovechó del caso, se aprovechó del caso. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.